Muy buenas tardes, mi gente hermosa, ¿cómo están? Soy Deyanira Martínez, aquí felices porque ya casi casi es Navidad. A mí me encanta esta época, todo el amor, la armonía que se siente en el mes de diciembre. Señores, como siempre, gracias a Berenice Bautista que me maquilla precioso y a Cryless House of Beauty que se encarga del cuidado de mi pelo. Mi gente, hay artistas capaces de ganarse el cariño de todo un país. Influir e influenciar a toda una generación. A pesar de que pasen 30 años, aún escuchamos con emoción cuando escuchamos la música del artista. Hoy, señores, recibimos aquí en nuestro segmento a un cantante que marcó una época y una historia en la República Dominicana. Es un placer tener en el estudio a Carlos Manuel El Zafiro. Yo quiero un gran aplauso. El Diamante Azul. El cantante del amor. Zafiro, ¿cómo estás? ¡Ay, hombre! ¡Qué gusto tenerte! ¡Bien, bien! Feliz, feliz, feliz de ver, siéntate, de verte después de tantos años y de ver que la mano de Dios ha intervenido y ha influenciado en tu vida. ¿Cómo te sientes? Me siento muy complacido de tener una bendición de Dios y día a día, pues, encomendarme a Él, comunicarme con Él. Le agradezco lo que soy. Lo que fui el pasado todo es de la mano de Dios y todo Él lo hace con un propósito. Con un plan perfecto. Hoy soy ejemplo de que con la voluntad de Dios todo se puede, de que se puede salir de las tinieblas, que se puede encontrar la luz aún estando en la oscuridad. Yo pienso que el mensaje es un mensaje bonito porque Dios ilumina mi vida, mi carrera, mis éxitos de siempre. Un público intacto que se ha quedado esperándome. Es increíble las presentaciones que tengo y ese amor, ese cariño, ese fervor de ese público. De la gente, todavía de ti. Saphiro, mucho se ha especulado con relación a por qué tú te ausentaste de la música por tantos años. Se dice que estabas enfermo, que estabas en vicios. Inclusive se dice que tú estuviste hasta en las calles como desamparado, como homeless. No, no. ¿Qué es realmente... Eso ya es demasiado. ¿Qué realmente pasó contigo? Bueno, yo cogí una visión satánica en la droga, producto de tantas vicisitudes que tuve en la vida, tantos desengaños que tuve de gente que en un momento dado comieron de mi mano. Me refugí en el vicio, pero nunca fui un diambulante, ni un homer, ni nada como tú estás diciendo. No te digo lo que dice, lo que se escucha, que dice la gente por ahí. Realmente, porque yo nunca fui un tipo que busqué ayuda en ningún lado. Yo nunca he cogido cesar, yo nunca he cogido nada de eso. Yo nunca he cogido cupones, como coge todo el mundo aquí. Yo me mantengo de mi trabajo, gracias a Dios. Mantengo mi flow. Tengo dos carros. Todo se puede. Yo estaba en bicicletas. ¿Me viste en bicicletas? Sí, sí. Hoy tengo un hardware convertible, un yacuar convertible, que no todo el mundo lo tiene. Bendito sea Dios. Y ando, con la bendición de Dios, trabajando, llenando sitios, donde quiera que voy. Es increíble, tengo que volver otra vez. Así mismo, la gente te quiere como el primer día. Tú sabes que pienso, te quiero preguntar si esto realmente tiene algo que ver con tu caída en determinado momento. Es decir, tú fuiste un muchacho humilde, que saliste de la calle de San Carlos. Sí, del barrio de San Carlos. Y te viste entre los círculos más exclusivos, con dinero, con fortuna, con fama. ¿Esto fue demasiado para ti, lidiar con este cambio tan rápido en tu vida? No. Ahí no estriba mi condición. Estriba en los pasajes que viví, después que ayudé y después que di lo mío. ¿Te traicionaron? Muchas traiciones, muchos desengaños. Y me refugié en lo que nunca debí refugiarme, en la adicción. No se la deseo ni a mi peor enemigo. Yo era un adicto que yo no dormía. Yo pasaba los días y las noches y las madrugadas en el vicio. Yo no sabía lo que era alimentarme. Yo llegué a pesar 105 libras. Ay, Dios mío. Si te pones a mirar en YouTube, mi entrevista en Puerto Rico, llegó a tantos corazones que hoy día, pues, la gente, que porque me veían con 20 y pico de cadenas en mi cuello y las manos llenas de anillos, pensan que yo era prepotente. Que yo porque usaba cadenas, era porque yo era hechón. De hecho, tenemos muchas fotos ahí en tu tiempo en que usaba todas las cadenas. A mí me gustaron desde niño las cadenas. Pero mi condición de un niño de gente pobre, viviendo en un patio de San Carlos, no podía dármela porque mi papá no trabajaba. Mi papá era un heladero. Mi papá era un simple y humilde heladero del cual me siento orgulloso día a día. Este cuerpo me lo dio. Y yo antes, cuando decía, cuando mi papá se acercaba a la escuela y con una cajita, anunciando con una campanita, la venta de grado, yo me sentía, me sentía al menos. Y hoy día, yo he comprendido que la humildad, el cariño, no se compra conmigo. La vida te enseñó esa lección. ¿De qué te arrepientes? No me arrepiento de nada. Mis pasos di, soy algo que pasó por la vida para dejar huellas, huellas indelebles, huellas que nadie podrá borrar. Soy un legado en el merengue. Eres una leyenda. Un estilo único, diferente, que ese señor mayor orgullo, que Dios me dio, un estilo, una condición de cantante que no todo el mundo la tiene. Increíblemente tu voz se mantiene intacta después de tantos años. Me encantaría si pudieras tararear una de tus canciones. Para los que dudan. No, no, no vine a cantar, vine a hablar contigo. Es un hecho fehaciente, obvio, que vine a decirte a ti las cosas que están pasando conmigo. No sé, no sé, que te lo agradezco muchísimo. Tengo nueva grabación, un tema que se llama Dímelo. Pueden buscarlo en SoundCloud, en la internet, en la informática. Ahora, en enero, lanzo un video de una canción, una balada, moderna, acústica, donde el compositor es mi cineasta amigo, que es el director de mi película, que si Dios quiere, con la bendición de Dios, saldrá. Oh, no sabía, ¿tienes una película en proyecto? Sí, tenemos mi película, mi vida. Sí, guau, qué interesante. El cantante del amor. ¿Se está filmando aquí en la ciudad de Nueva York? Se comienza a rodar, a firmar, en el mes ya de febrero a marzo. Señores, y tremendo proyecto. El actor es un actor muy conocido, se llama Manny Pérez. O Manny Pérez va a personificarte, increíble. Sí, es una parte de mi etapa de mi vida, ya en mi etapa adulta. Pero son cosas de mi vida que la gente va a ver cómo fue que una persona que llegó a la cúspide, llegó a verse hundido en el vicio, en la visión, y que todo es posible de la mano poderosa del Señor. Ahora que Dios te ha dado una segunda oportunidad en tu vida y en tu carrera, ¿cuáles son los planes? Los planes, darle a mi público lo que espera de mí, lo único que sé hacer, mis canciones, mi estilo, algo distinto, como se llama el álbum, algo diferente. Algo diferente en mí, que la gente no conoce, etapas de mi vida, etapas que voy a plasmar en mis canciones, porque aparte de ser cantante, yo soy productor, compositor, yo soy ideólogo de mis canciones. Voy a darle a mi pueblo lo más que yo pueda, porque no sé el tiempo que me quede de vida. Y la vida que me queda por vivir, quiero vivirla en paz, en alegría, en gozo y en progreso. ¿Tú piensas que hay un espacio para el zafiro? Es que lo hay, es que nunca se ha perdido el espacio. Con el boom que existe ahora del merengue urbano, del dembo, ¿tú piensas que el público te acepta de la misma manera? Yo pienso que no me importa que haya dembo, reggae, el zafiro es el zafiro, una bendición de Dios. Y lo que Dios bendice, el hombre no puede maldecirlo, ni puede interceptar de una manera negativa. Yo soy un producto de Dios, para Dios, y tengo en planes hacer, después de la película y mi libro, voy a hacer una producción cristiana en alabanza a la palabra del Señor. Es decir, que estás en eso del cine, te vas a meter... Claro, claro. ¿Quién está produciendo la película de tu vida? Joseph Medina, es mi productor, director, mi personal manager, y mi oficina humildemente está en la 44 con novena. Quiere decir que cada día Dios bendice a este humilde servidor del pueblo, que lo único que se hace es cantar. Increíble ver todas las cosas buenas que están pasando con tu vida, y el cambio tan positivo que has experimentado. Porque Dios todo lo puede, sin Él no hay esperanza. No hay nada. Dime una cosa, tú siempre has tenido, veo que todavía tienes ese acento español, ese swing gitano. ¿De dónde sale esto? Eso viene de mi nacimiento. Tú tienes descendencia española. Mis abuelos eran descendencia a la hora de España. Pero no digo que por eso, sino porque Dios da dones. A cada persona le da un don, por ejemplo, de ser ingeniero. Otros nacieron para ser doctores, otros nacieron para ser psicólogos. Y Dios me dio un don especial. Yo soy artista de nacimiento. Desde niño, desde que mi mamá me daba nargaditas para dormir, yo hice mi canción de cuna. Yo vine con ese don, que no todo el mundo lo tiene. No, estamos felices de verte que estás tocando continuamente en todos los clubes aquí en la ciudad de Nueva York. Y llenando. Y llenando. Y en los Estados Unidos, ¿cómo se comunica la gente contigo, en las redes sociales, para música? Bueno, el contacto mío es, ¿lo digo? Sí, claro. Pero es para contactos artísticos. No es para llamar a las 4 de la mañana a decirme, Zafiro, yo estoy por aquí, yo estoy por allá. No, mi contacto es para trabajo. 6-4-6-3-7-7-80-54. Diamante azul. Zafiro, te quiero dar las gracias por la confianza, por venir a nosotros y contarnos parte de esta historia, que sé que tal vez a veces resulta un poquito difícil. Muchísimas bendiciones. Gracias. Muchísimos éxitos. Gracias. Estamos a tus órdenes. Que Dios te bendiga. Que Dios lo bendiga a ustedes. Gracias por permitirme brevemente hablar con este público que les sigue día a día. Yo soy el diamante azul, Zafiro. El cantante del amor. Señor. Mi cantao, mi cantao es un lamento, ay porque estoy enamorado y no soy correspondido, destrozado. Estoy por dentro.